Es agua fresca, los del río. Agotados y con mucha sed. Del río, no me tíralo. Estos migrantes son capturados después de cruzar ilegalmente la frontera. Un agente de la patrulla fronteriza le brinda un bote de agua a este salvadoreño y se lo toma en solo segundos. Prácticamente hablando, está el río, que es el peligro número uno. Y obviamente al momento de brincar, recordemos, está flor y fauna. ¿Qué peligro representa? Altas temperaturas, mala hidratación, malnutrición. Eso siempre juega un factor en contra del migrante. Las temperaturas superan los 38 grados centígrados a lo largo de la frontera del sur de Texas. Unas condiciones ambientales que representan un riesgo mortal para los migrantes. Tristemente hemos visto casos muy severos donde podemos encontrar al mismo migrante sin vida. La persona promedio no puede llevar suficiente agua para evitar una deshidratación. Lo cual es potencialmente mortal en el transcurso de varios días perdidos en la maleza. No vale la pena, los invitamos a utilizar la aplicación de CBP-1 para adquirir un pasaje legal aquí al país. A través de sus plataformas de redes sociales, Aduanas y Protección Fronteriza advierte que las temperaturas no dejan de subir por la frontera entre Estados Unidos y México. El calor extremo es un riesgo mortal para aquellas personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal y con frecuencia lleva al agotamiento por calor y deshidratación. Una vez que cruzan, entonces entran ya a un terreno completamente inhóspito para cualquier persona. En lo que va del año fiscal en curso, que inició en octubre de 2023 hasta finales de abril de 2024, la patrulla fronteriza ha rescatado a más de 3.000 migrantes y capturado 1,5 millones de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos, de los cuales el 50% ha sido en Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.